Unidades de las Fuerzas Aéreas de Colombia, Estados Unidos y Brasil realizaron en las últimas horas una jornada humanitaria en el corregimiento del Jardín del Bajo Cauca antioqueño. Allí con profesionales de distintas especialidades atendieron a toda la comunidad. A la jornada llegaron varias familias de diferentes sitios del Jardín en Cáceres, población con alto grado de vulnerabilidad y fue atendida por los especialistas tanto de las Fuerzas Aéreas de Colombia como de Estados Unidos. Siempre buscando el bienestar de la gente y no se imagina la cantidad de niños y la cantidad de cosas tan bonitas que nos encontramos. Para esta médica y docente del CES fue una experiencia maravillosa, desde el interactuar con los habitantes del corregimiento hasta el compartir conocimientos con la delegación de los Estados Unidos. Fue un dermatólogo norteamericano, trabaja en Carolina del Sur y nos dijo a mis residentes, porque yo llevé residentes de la Universidad CES, que nos felicitaba, que se sentía muy feliz de que lo hubiéramos dejado trabajar con nosotros. Este ejercicio colomboamericano en el jardín se hizo aprovechando el encuentro de 15 Fuerzas Aéreas del continente que están compartiendo conocimientos en diversas áreas en nuestro país.